...y Ramón García, defensora de los colores del Estudio Blog. Esta liga ganó como se dice popularmente en dos brincos. Pasó demasiado fácil, se la partió por el puesto número ocho, como pueden ver, fue la última que inició, pero Caprines de menos a más se la trajo para lograr, repetimos, una cómoda victoria. Cuatro cuerpos y tres cuartos, casualmente la ventaja que en la prueba anterior había sacado Isaias y a Bixi Baby. Cuatro cuerpos y tres cuartos. Ahí está la pelea que se presenta entre Marilera, que viene por fuera, y Castalia por dentro. Ahí dominaba a Marilera, Castalia la presionaba, Espectadora tercera, en plena recta final. Luego venía Clásica Echenoa y más afuera venía Ciela, gorra negra. Fíjense el avance, fortísimo este ejemplar, para doblegar con comodidad a la yegua Baby Camila Gorra, la naranja que logra pasar al segundo lugar. Que es lo que se presenta entre Marilera y Marilera y Marilera y Marilera, que es lo que se presenta en la prueba anterior. Gracias.